Yo para el Manchester United de primera mano fue una pasantía, Luis? Sí, fue una pasantía. El año pasado, finales de enero, principios de febrero. Lo que hice fue ir a entrenar 15 días con U15, U17, hasta con reserva entrené 3 días, 4 días. Pero sí, solo fue eso y nada más. Nunca hubo una opción de que le quieran, vamos a dejar. No, no, o sea, uno va con la esperanza de eso y todo, y ellos, obviamente, pero por el momento no. ¿Eso le afectó a usted en la selección, que le dijeran aquí los medios que lo iban a contratar en Manchester United, lo sacó de concentración? No, no, no me sacó de concentración porque nunca quise hablar de ese tema y nunca di entrevistas sobre ese tema. Pero solo que un poco presión, sí, porque se iban a fijar un poco más, pero...